Te quiero hablar de un amigo que su vida por mi dio En la cruz me demostró todo su amor Él resucitó, su espíritu me guiará a la eternidad Jesús vendrá, está escrito en su palabra, es real Prometió que por nosotros volverá Él lo cumplirá Él regresará en gloria y majestad Prediquemos hoy Que Cristo viene pronto con poder Señales ya se cumplen por doquier El mundo puede ver Que nuestra esperanza descansa solo en Él Jesús vendrá, está escrito en su palabra, es real Prometió que por nosotros volverá Y lo cumplirá Él regresará en gloria y majestad Prediquemos hoy Prediquemos hoy Que Cristo viene pronto con poder Señales ya se cumplen por doquier El mundo puede ver Que nuestra esperanza Que nuestra esperanza descansa solo en Él Ven, prepárate No esperes más No esperes más Es tiempo de su gracia Es tiempo de su gracia aceptar Prediquemos hoy Que Cristo viene pronto con poder Que Cristo viene pronto con poder Señales ya se cumplen por doquier El mundo puede ver Que nuestra esperanza Que nuestra esperanza descansa solo en Él Prediquemos hoy Prediquemos hoy Que Cristo viene pronto con poder Señales ya se cumplen por doquier Señales ya se cumplen por doquier Señales ya se cumplen por doquier El mundo puede ver El mundo puede ver Que nuestra esperanza descansa solo en Él Descansa solo en Él Cristo viene pronto Al mundo Al mundo Al mundo otra vez